Ay, me estoy tomando Y salimos de ese lado, ¿no? Pero que hay algo ¡A huevo! Vale, ahora sí salimos De nada, soy su nuevo líder Contemplad Contemplad, soy su nuevo líder Vip, chito para... Venme inicio Venme inicio Venme inicio Jason ¿Se vas tan pronto? Dennis, yo... ¿Estás ocupado con Citra? ¿Hmm? Jajaja No somos tan distintos Tú y yo Una vez fui... Inmigrante en los Estados Unidos Ajá Trabajé... De mecánico en un garaje Todos se reían... De mi color Y el dueño... Pretendía pagarme menos... Que a los demás mecánicos Que no eran tan hábiles Hmm... A mí... A mí... A mí que crecí entre los... Los generales del Iberia Intentaron que me sintiera inferior Pero yo sé quién soy Mírame ahora Zitra... 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 Me ha liberado... Y me acompaña... Jajaja Buena suerte con tu fortuna Eh... Digo... Con tu misión Sí Este pobre se puso... Esta botella está vacía Necesito otra, por favor Rápido No, pues pobrecito, no Y salimos Vale, supuestamente... Es el que va, ¿no? Ufa Vale, nos metemos ¿Estás bien? Estoy bien Bien, porque está casi arreglado Nos vamos a casa No me iré ¿Qué? ¿Qué quieres decir? He encontrado mi sitio Aquí, en la isla Jason ¿Hablas en serio? Lisa Estoy tratando de entender esto Es la primera vez que sé exactamente lo que quiero Y no voy a dejar que se me escape Has madurado mucho, llevaba mucho esperando que al fin lo hicieras Y ahora vas a dejarme Y ahora vas a dejarme Adiós, Lisa No me dejes Deja que se vaya Ahora me siento bien culero Dale la juega Vale Imagínate que... Ok Esto es cinturón Más de lo que esperaba Sí, la verdad No pasa nada Vale, a lo mío A lo tuyo, tuyo Debo hablar con Willis Ah, ahora con Willis Vale Vamos con Willis, Willis Smith Hello ¿Eh? No Me quedo aquí Pues yo no Una operación en Rusia ha saltado por los aires Me incorporo a la Fuerza Operativa 141 y salgo esta noche Ha sido un placer Gracias Oye, antes de que te vayas, debo pedirte un favor Ayúdame a acabar con Hoyt Imposible Sería más fácil encontrar a un Samoano barudo Pero puedes intentarlo Hace tiempo tenía un agente por allí Sigue vivo Creo ¿Me puedes llevar hasta allí? Como voy a pasar sobre la isla de Hoyt Camino a Rusia Puedo llevarte Te enviaré las coordenadas Perfecto, allí estaré Vale Se irá en unos minutos Con o sin ti O sea, vale A correr, ¿no? Vale, pa' donde pa' Vale, pa' allá Vámonos Perfecto Ajá Joder, esto sí que no me lo esperaba, la verdad Aunque creo que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no esperarme esto de alguien así como él? Lo único que no me gusta es que está lejos de cojones Pero normalmente El auto se vea más rápido Cuando me queda 13 minutos Digo, 4 minutos Vale Atajo Los atajos nunca son buenos conmigo, la verdad Vale Hay perros O sea Vale Aquí hay calle Llegamos a la calle mejor Llegamos a la calle Los atajos nunca son buenos conmigo, eh Máquina de guerra Máquina de guerra Máquina de guerra Señor, el tuyo ha coronado Los piratas me han rodeado Me dense vida Vale Nos rodearon, dice Vale Oh, oh, oh Dale Coño Vale 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 Parece que esos rojos te han cortado las alas Tendré que arreglarlo Ostras Vale ¿Mientras qué? ¿Van a venir oleadas o qué? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Uh Dime que vienen oleadas, por favor Máquina de guerra Máquina de guerra ¿Eh? ¿En serio? Solo uno Vale Hola Hola Hola, hola Buah, épico Hola ¿Y qué? Ostras Vamos aquí, ¿no? Vale Vale Sí, soy yo y qué Jaja O mi arma no, eh Guarda Voy por la mitad Ah Dale, dale Dale, dale Dale, dale No hay todo Yo te espero Tururu Otra vez me incluyo la presa Hay uno corriendo Máquina de guerra A ver ¿Qué? 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 Que si se caen Que si se caen Coño ¿Para aquí otra vez? Vale ¿Vale? Máquina de guerra Buenas Te voy a apurar, compa Esto lo sentiría yo divertido Si fuera más Pegriloso Pero está haciendo easy Está haciendo easy peasy Con esas armas todo Si, si Que si, protejo a Willis ¿Ya? ¿Vale? ¿Ya no? Eh Mucha cosa que no, eh Joder Tú también perra O sea O sea ¿Donde? Donde? los patos los patos la vida que tengo si, 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 yo luteo, yo luteo, ya nos vamos vale, ahí está, nos vamos vale ah, eso me recuerda algo, mi hombre, Sam, está infiltrado en las tropas de Hoyt si silbas el himno americano en Thurston, en el bar Crazy Cock, sabrá que vas de mi parte he dedicado mi vida a la agencia, cometí muchos errores, pero al fin recibo mi recompensa si, señor, al fin escapo de la puta jungla ha, 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 woo Vuelo Ah, ¿a quién es lo que es el traje aéreo? Vale, a ver Lo tomar por saco, a ver Me enorgullece servir a mi país Piumba Ah, ya, ya Ya voy Ya, cabrón Eso para ¿Vuelve? Uff, qué épico Ya tenemos el traje aéreo Y nuevas cosas Según mi historia Control de traje aéreo Ya, ya, ya Se controló la normal A la agüita Toma tierra Vale A ver, ¿qué pasa aquí? Ya ¿Quién sabe si el tal Sam existe? Joder Hay un franco Tranquilo Tranquilo No hay mucha gente Vale Él Va a empezar Uno Dos Dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué se debe? ¿Esto qué se debe? ¡Ah! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que esta vez! ¡A la carga! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo! Me lo cargo, me lo cargo, cuchillo Vale, son como piratas, pero no son piratas, ven aquí, a ver, a ver, aquí mataron al indio Brian, que le tire, que le tire, vale, guau, 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 le voy a mostrar el medkit, esta playa es nueva, así que tengo que ir a todas las antenas, lo voy a hacer fuera de cámara, así como dice en la anterior isla, así que por eso no tengan problema, o sea que aquí es como cosa nueva, ¿no?, como algo, o sea, el camión este era para meterme aquí, ¿no?, porque si no, no entiendo, vale, que bomba, hostia puta, el crazy coke existe, jeje, buenas, ¿cómo entro?, ah, ok, vale, vale, busca Sam Crazy, que eres tú, ¿no?, eh, eh, birra, si, busco a un amigo, un corsario llamado Sam, solo conozco a un Sam, en la parte de atrás se suele jugar al póker, sobre todo corsarios de hoy, puedes intentar que te inviten a la partida, pero soy malísimo, ¿no?, ¿eh?, ¿dónde vas?, ¿tú dónde crees?, a jugar al póker, ni lo intentes, si no puedes pagar la cuota de entrada, ¿vale?, ¿con esto?, muy bien, estás dentro, es que me sale de mierda, Oreos, ¿vale?, ¿eh?, ¿viste, no?, ¿vale?, ¿dónde está salido?, ¿verdad?, ¿quién se salió?, ¿vale?, ¿no? ¿venga?, ¿en serio?, ¿vale?, ¿verdad?, 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 ¡Ven, siéntate! Vale, ¿esto cómo se juega? ¡Apuesto! Ehm, no vamos a apostar a... yo que sé Vale, no aposto a nada No voy a jugar esta mañana Sam se retira Y es la de cloveras Ehhh... voy, voy, voy ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah! ¿Gané? ¿Eh? ¡Ah, bueno! Ya gané Este minijuego no me lo sabí ¿Vale? Yo voy apostando Vale, ¿cuánto apuesta? Ah, no, ahorita ya no está apuesta Me aburre esta mierda Me retiro ¿Ya? ¿Querras que siga jugando, Carl? ¿Querras que subamos las apuestas? No, no, Sam Solo preguntaba Good No, yo también lo dejo Están muy buenos para estos No, hay devoluciones Mmm, vale Me echamos por aquí, ¿no? Aquí sí, por aquí Joder, yo a ese lo hubiéramos matado Lo hubiéramos metido Y lo hubiéramos... Tras, tras, tras No, es así, ¿no? ¿Para quién trabajas? Willis Willis Me envía ¿Cómo está? Hace tiempo que me preocupa No sé de él desde hace años Está bien Supongo Los 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 Vale que lo siga, dice Ok Ah, desapareció de ese hombre Yo vi cuando desaparecieron los hombres ¿Dónde ha ido? Coño, no me dejaron pasar ¿Vale? Voy a dejar el video hasta aquí, chicos Espero que les haya gustado Si es así, darle like Suscribiros Y compartir esta wea Un besazo de siempre sucio Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias ¡Okey! 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 Gracias por ver el video.